No se da ni cuenta cuando la miro Por no de la tarde le guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para coserla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ya es el motivo que a mi amor despierta Que ya es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Sé que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Sé que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que siempre he tenido Dos miles de pesos que no me ha pedido Mis noches tristes desiertas de sueño Que en loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he tomado Que ya ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría la que me atormenta Que ya es mi delirio y no se da ni cuenta Que ya es mi delirio y no se da ni cuenta Que ya es mi delirio y no se da ni cuenta Tan lejos, tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Sé que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad No espero nunca poderla alcanzar Tan lejos, tan lejos de la realidad